Se ha anunciado de parte del secretario Luis Miranda una cantidad de insumos para apoyar a las ONGs, a las organizaciones de la sociedad divina y por supuesto estos comedores que se han establecido por el gobierno para que también se les pueda dar el respaldo efectivo. Y entonces entre los tres esfuerzos poder completar la alimentación, el apoyo y el cuidado a estos miles de migrantes que están. ¿Qué esperamos hacia adelante? ¿Que siga el problema? No esperamos que se vaya a resolver en corto plazo. El presidente le dio una instrucción a la canciller para que siguiera pláticas con las autoridades de los Estados Unidos. Lo hicimos la ocasión pasada con la visita de J. J. Ochoa. Pasamos de 36 que se recibían a 110 aproximadamente al día. Necesitamos que reciban a más. Y esas son las instrucciones que ha recibido el presidente, del presidente, la canciller y que seguiremos trabajando al respecto. Mientras tanto, entonces lo que nos toca corresponder es atender, es demostrar la hospitalidad del pueblo mexicano, que sus gobiernos para hacer su paso menos difícil, menos complejo y que se tenga la suficiencia para poderles dar la atención debida a quienes están en nuestro país. Entonces, aquí es donde está hoy el problema, no vemos que se vaya trasladar a otra frontera. Tenemos el flujo normal de sur a norte de centroamericanos y tenemos el flujo normal también de norte a sur de econacionales, a los que los recibimos, junto con los gobiernos de los Estados, con el programa Somos México, en el que les damos significación, les damos atención en salud, los orientamos incluso, les estamos ya dando alternativas de trabajo y de regreso hasta sus comunidades. Hasta ahí dejaría los comentarios. Sí que hay preguntas. Gracias, si me permiten.